Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Alex y hoy terminamos la primera temporada de Tsukimichi y os vamos a traer a dudas va Bueno, hoy terminamos la primera temporada de Tsukimichi con este capítulo 12 y pues si queréis que traigamos la segunda temporada en caso de que haya o de que vaya a salir porque no lo sé Vamos a pedir 500 likes para traer la siguiente Vamos a verlo, Perlito Las promesas de miñiqui Ah, es cierto, para eso sirve el tiempo Ya está, ya está, ya está Nadie sabe por qué No puede, no pueden escucharte Menos mal que tiene el escudo, si no yo lo hubiera matado Ay, tortidos, me da mucha cosa Reacción a la opinión Ahora sí, reacción a la opinión Cuando ven Ricky y Morty, no tenemos días para ver algo en específico Lo vemos cuando podemos, porque como no lo piden, casi todo lo que estamos viendo es patrocinado Uy, qué bueno que no lo vimos antes Igualmente hay alguno que no hemos visto No, ya los vimos a todos Ay, cierto Qué bonita Se parece Un mundo a otro, la transformación Todas las aventuras Uh Está bueno, no, vení Qué bonito Qué chulo Qué triste Son como fotografías Eh, a la opinión le voy a dar un... Un nueve Un nueve le voy a dar Perfecto Y a la canción de mí le voy a dar un nueve Ah, pues sí Pero a eso me refiero a la opinión No, yo es que a veces pongo todo por separado Ah, tú pones la imagen y la canción No, pero completo le voy a dar un nueve Vamos a ver, pues ya está Sí, le voy a dar un nueve Lo hubierais cortado al dedo ese ¿Para qué no pudiera dar? No puedo con ustedes, chicos Pero qué enemigos Si ni sabemos quiénes sois ¿Qué es eso? Lo de la guerra que hicieron ahorita Pero están detrás de la colina Ay Ostras, se ha petado la imagen No lo pueden Ni en internet Fue tanto su poder ¡Uuuh! ¡Uuuh! No, ya sabía No se va a poder deshacer de ellos Es magia negra, ¿verdad? ¿Qué dices? No Al contrario ¿Por qué lo puso ahí? No entiendo ¿Qué dices? 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 ¡Vancelad! ¡Es Lancer el Vulturi! ¡Que no tiene! ¡Ojo! Si se lo quita, va a tener más poder, ¿viste? Ajá Es lo que lo controla Eso no lo predijeron ellos ¡Mira! ¡Hola! ¡Super Makoto! Makoto Si antes pensaban que era poderoso ¡Ay, los dedos! ¡Vaya es al infierno! ¡Ay, no puedo dejar de meterme con él! Lo más no te concentras Así es porque desapareces ¡Toma, perro! ¡Halo! Sin los deditos Es que no le hacen falta Le dejaron los más importantes No, pero está muy roto ahora mismo Te vas a ahogar en tu propia burbuja Nada, nada Nada Estuvo cerca Muy cerca Me rompió la espada ¡Ah! 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 Esa técnica ¡Ahógalo! ¡Ahógalo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aprenda hacia el medio! ¡Ay, güey! ¡Eso es lo mejor! ¡Asfixielo! ¿Por qué siempre acaban de entrenar ¿Por qué siempre acaban de entrenar tus pechugas? No sé Es la mejor manera de morir ¡Ja, ja! ¿Por qué? Si caer desde esa altura va a morir ¡Ahora! Me quiero subir a esta arriba ¡Oh, oh! Cárgate al ejército y a todos Tío Güey, que épico Y encima tiene buena animación Oh, que chulada Es como el rayo de la diosa Eso sí, se le rompieron todas las gemas Los congeló A ver, me da pena por la gente inocente Pero También se iban a la guerra Técnica legendaria mata virgen Está buena eso Fíjate, salió agua de dónde Pues se la tiró Ya, pero tanta cantidad Le voló una pierna Güey, lo que hizo Hizo un arroyo y todo en la montaña Así se va a llamar como él El lago Uy Los dedos Entonces fue como una No, pera, pera Lo salvaron Ahí está, ya Ahí van a decir El tercer enviado Vale Uy, a lo mejor No es buena idea Que ellos sepan Quién fue El que envió la diosa Porque ya no querrán comerciar Pero no querrán comerciar Vuelo Puta No es buena idea Yena No es buena idea Que ellos sepan Yena Que ellos sepan No es buena idea Que ellos son Que ellos son Son Un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aprender a aguantarlas. Gracias. Yes. James. Aloha. Sí. Acabó. Pues ya no quedan más capis. Verdad. Fue el último. Fue el último. Espérate. core. No. Él volvió. Bueno. Ehh. Una pluma. Bueno. 3 3 la madre un 3 y al alimentero le voy a dar quizá un 9 con 5 es que ha tenido momentos muy buenos sobre todo estos dos últimos capítulos en el capítulo anterior es que me dejó con la boca abierta pero si le voy a dar una y medio le voy a dar al anime y ya sabéis si queréis la segunda temporada en caso de que salgan no tenemos ni idea de si ha salido o no pedimos 500 likes así es